Ahora que se escucha, mira que bonito, eh Venga pa'l espori, venga pa'l espori, venga pa'l espori, venga pa'l espori Puros y famosatos del barrio, papi Sleepy Los niños perea Oye, oye No tomense frente de mi porque soy sediento, hijo, eh No seas malo, güey Me castigas No, aquí tengo, aquí tengo Chaca, 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 chaca Venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor Otra vez, otra vez Agarre pareja, miren Quiero ver a la banda bailando hasta el pasillo, vámonos Sal, sal, sal Suelta el escupio, papi, mira Venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor, venga el sabor Sal, sal, sal Dicen no por lo que seamos 5, 10, 20 como siempre y vamos a otro del barrio Y aparecen Es Lippie Roca, es el Magnificio Junior Es el Gaspar y Matrix, un sonzoso, aquí que hicieron Van Especial para Abel Travienzo, Rod Ortega Vicky Cumbia, el Guero Díaz, chupón Flores Ruso Van Especial para el que suelta el mismo Crescencio, lo que faltaron Y famosos el barrio Dale el sabor La chica Alvarado de New York, señor presidente ¡Sóltalo! 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 Hoy presento el famosísimo Dreamer, Estorietas del Éxito Ya llegaron las estrellas del Éxito Para el Big Bang, son R.E.P. J.C.C.I.L.P.R.I.P. J.C.I.L.P. Terco, terco, Juanito Pérez, chuy, mamito, ese rey va a ver evolucionado en la pulguita, hombre, ayúdame, el capulín, y lo que faltaron, reyes, el maldito y el perro. Pura el señor, la trazo de la historia. Pura el señor, la trazo de la historia. Decirte que me gustas, que te amo, que te quiero entre mis brazos, para siempre, para siempre. Y ya no puedo estar sin verte, y que muero por tenerte, para siempre, para siempre.